Este 12 de febrero del 2021, el monumento a la Amazonía que se encuentra ubicado en la mitad del parque de la ciudad de Macas, lucía ignorado. Son 479 años del descubrimiento del gran río Amazonas, pero la fecha pasó desapercibida. Claro, esta fecha es 12 de febrero de 1542, cuando se dice que se descubrió el río Amazonas. Todo eso motivó con la presencia de la Audiencia de Quito, con los españoles que hicieron posesión, dueños de estos territorios. Y se hablaba mucho de la fantasía del oro y la canela. Es así que se distribuyeron por el norte, estuvo Pineda, buscando el camino para llegar al oriento, para descubrir dónde está el cacique que se bañaba en oro. Y por acá, por el sur, vino Bonilla, con 150 hombres, se posesionaron aquí en Sevilla, Don Bosco, que es ahora, Sevilla del Oro. Y ahí permanecieron mucho tiempo y lógicamente ellos exploraron bastante el oro y sacaron mucho oro del río Zamora y del río Santiago. Bueno, todas estas riquezas, pues, queda solamente en la historia. Esperemos que alguien retome esta situación y nosotros hagamos una fiesta grande de integración amazónica. Es un día clásico, un día cívico, pero lamentablemente estamos en esta situación de la pandemia, todas estas circunstancias que nos impiden hacer una buena fiesta. También tenemos el problema de las elecciones de nuestros representantes en el Parlamento, en la Presidencia. Todo esto motiva que a lo mejor nuestras autoridades han descuidado, sinceramente, esta fecha tan noble, tan grande que es de la Amazonía ecuatoriada. En todo caso, pues, nosotros conocemos lo que es nuestra historia, nuestra Amazonía, nuestro oriente. Antes se llamaba Oriente ecuatoriano. Con Rondón de Aguilera se cambió a la Amazonía, se dio el Ecuador, país amazónico. Telmo Noguera hizo un recuento histórico de esta fecha clásica. De la Real Audiencia de Quito, luego, antes de eso había el Imperio de los Quito, que todos los territorios llegaban a más allá del Amazonas, por acá, por el Brasil, el trapecio de Leticia. O sea, nosotros teníamos más de un millón y medio de kilómetros cuadrados, pero ahora estamos reducidos a 270 mil. Todas estas cosas desventajan bastante al valor cívico de los ecuatorianos, porque no hemos dado la importancia a lo que es el Oriente ecuatoriano. Ahora, mucho más, nosotros somos los productores del petróleo, en donde más del 60% estamos dando como aporte al Estado para las obras de nuestros ecuatorianos. Y añoró cómo se celebraba antes de esta fecha. Antes, desde que fuimos niños, pues prácticamente nosotros celebrábamos las fiestas del Oriente ecuatoriano con desfiles, con disertaciones, con composiciones, con dibujos. Era un día grande, cívico, en donde aflorábamos todo ese amor a nuestro Oriente ecuatoriano. Pero años atrás ya prácticamente no se hace ni un desfile, no se hace ninguna programación, no se hacen disertaciones, no se hace nada. Creo que nos da un poquito de pereza ser dirigentes o autoridades para recabar esta situación. Mire que nosotros en el Oriente ecuatoriano somos portadores de la riqueza. Y todas esas cosas, pues, tenemos que recalcar y hacer que el Oriente tome cartas en el asunto, hacer grandes celebraciones porque se merece. Por todos los aspectos cívicos, históricos, económicos, lamentablemente no hay ese interés cívico por nuestro Oriente ecuatoriano. En todo caso, pues, estamos siempre preocupados como maestros que hemos sido, como alumnos que hemos sido, hemos celebrado nuestros días del Oriente ecuatoriano. ¡Viva el Oriente ecuatoriano! Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.